Bueno, míster, partido estos que están marcados en rojo, porque es un partido de enfrentamiento directo, ahora estáis a 5 puntos, si ganáis os metéis a 8 puntos y el tema de la permanencia que es el objetivo actualmente real, estaría mucho más cerca, ¿no? Sí, sí, partido importantísimo para nosotros. En este momento creo que el Mérida es el equipo más en forma probablemente junto con el Córdoba. Los resultados de las últimas 10 jornadas o más intensos del último mes, de los últimos 5 partidos, donde se han enfrentado rivales de la parte alta como Castellón, como Ibiza, ya han conseguido unos resultados espectaculares. Para mí son ahora mismo uno de los equipos más en forma, como he dicho, de nuestro grupo. Es un partido importantísimo para nosotros, un rival que tiene muy claro lo que tiene que hacer para sumar, que además le están dando muy buenos resultados y ahora mismo, pues, un campo dificilísimo y donde nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien pues es nuestro punto. ¿Con qué mentalidad vais? Porque venís de ganar al líder, de hacer una segunda parte de la temporada y me imagino que tenéis el foco puesto en el tema de que me quiero un partido vital y que como mínimo un empate es necesario, ¿no? Nosotros no pensamos en el empate, nosotros pensamos en ganar. La única mentalidad que podemos tener es salir y ganar en un partido, bueno, en circunstancias distintas, pero un partido similar a lo que hicimos en San Fernando o a lo que hicimos en Melilla, que entonces en Melilla era un equipo al alza en su propio campo y nosotros hicimos un partido allí muy serio y nos trajimos los tres puntos y ese es el nivel de activación y el nivel de necesidad que tenemos en Mérida. Todo lo demás sería confundirnos y sería un error. Quedan 11 partidos, los 11 partidos más importantes de la temporada, ahora es cuando se decide todo. Está todo abierto por arriba y por abajo. Creo que ahora mismo es muy importante conseguir los puntos que nos den la tranquilidad para luego ver en qué podemos pensar. Y estamos trabajando toda la temporada para eso, para llegar a una situación como la que estamos ahora y intentar sumar esos puntos que nos hagan al final de temporada obtener una clasificación lo mejor posible. ¿Qué diferencia hay? Porque el Mérida vino aquí al Goyao, fue el primer partido de este año y la verdad es que la sensación que dio es que era un equipo que estaba muy, no sé, cogido con las pileres, ¿no? Que el cambio ha sido brutal por eso, por esas siete jornadas que llevas sin perder, ¿no? Porque cuando vino aquí el entrenador acaba de llegar, pero se nota la mano del entrenador, vamos, muchísimo. Aparte de las incorporaciones que hayan podido hacer en el mercado de enero que les han funcionado, aquí vimos un equipo que estaba todavía en los primeros gérmenes del nuevo entrenador y ahora es un equipo al que se le ve muy trabajado, líneas muy juntas, equipo muy compacto, estrecho, corto, ayudas defensivas constantes, muy difícil de que le hagan un gol porque la defienden hasta el final, han mejorado físicamente una barbaridad y encima de la parte de arriba pues tienen elementos suficientes para, sobre todo si te pillan en velocidad, si te pillan en velocidad te... vamos, te hace mucho año, te... nos pueden hacer... y ya te digo, no tiene nada que ver con el equipo que vino aquí, los resultados que han obtenido no son fruto de la casualidad, el fruto del trabajo bien hecho, de tener las ideas claras y de una idea en la que todos van a muerte y esa es la diferencia fundamental que se está viendo con estas categorías cuando no tienes otro potencial que te permite pues cuando tienes que tirar de colectivo y es lo que ha hecho el Mérida, tirar de colectivo y les da un buen resultado. Creo que muchas cosas se parecen a nosotros y nosotros no debemos caer en el error de subestimarles y pensar que no es un error. Como estoy diciendo, es el mejor equipo de las últimas cinco jornadas junto con el Córdoba. Y un equipo que cree, ¿no? También como vosotros, ¿no? Porque hasta el último minuto, la de San Fernando, en el 92, 93, marcaron un gol que, claro, pues si nosotros vamos a ganar al líder, ellos vienen con esa motivación también, ¿no? De ganar en ese último minuto que les dio la vida. Ellos le ganaron al líder hace 15 días, o hace 15 días, no, creo que hace 15 días fue Baleares, el anterior partido en casa le ganaron al líder, pero no solo es que le ganaran, es que lo podían haber goleado. Entonces, no es casualidad lo otro día de San Fernando. Nosotros hemos estado muchas veces en esa situación, tirando de colectivo, tirando de aguantarte en el partido para aprovechar las que tú tengas, ¿no? Y como digo, es que no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo bien hecho y ver que partido tras partido repiten la misma idea de juego, porque esa idea de juego les está funcionando. Nosotros lo hemos visto, lo sabemos, el principal rival ahora mismo somos nosotros mismos. Si no somos capaces de tener la humildad suficiente para ir a esos campos, como hicimos en Melilla, como hicimos en Melilla, ir a esos campos y hacer lo que sea necesario para ganar el partido, que es lo más importante ahora mismo, traemos los tres puntos. Es un partido en el que, más allá de los enfrentamientos directos que hay, vuelve a haber estado viendo el juego y demás, ¿cómo se plantea un partido en el que no se decidiera nada, matemáticamente, pero sí se puede dar un cerroazo importante? Bueno, hay que dar la importancia a todas las semanas, a los tres puntos, porque a lo mejor hace 6-7 jornadas nos pensábamos que había equipos que ya se habían descolgado y estamos viendo que no. Los de abajo no empezaban a ganar a los de arriba, todo se ha ajustado, incluso en mitad de la tabla hay una diferencia entre nosotros, los que están por arriba de nosotros, escasa, de 3-4 puntitos, que te hace verlo todo de forma distinta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los puntos son importantes, que no se puede decidir en qué campo me los son las jornadas, hay que sumar, sumar de 3 ahora es dar un salto importantísimo para conseguir los objetivos y es la mentalidad que tenemos que tener, no quedarnos en lo que hemos hecho, no sirve de nada ya lo que hemos hecho, lo hemos disfrutado hasta el miércoles y a partir de ahora pensar en realmente los 3 puntos de mérito. Nunca te sueles fijar las bajas, pero evidentemente hay bajas como la de Quique, el Nieto, la salución de Primi, no sé hasta qué punto te condiciona todo esto. Nos condiciona, nos condiciona a la hora de entrenar porque nosotros tampoco tenemos un filial fuerte que nos pueda completar entrenamientos y poder hacer entrenamientos de calidad con 22 o 23 jugadores, nos tenemos que adaptar a lo que tenemos, pero yo creo que ahí está la fuerza del grupo, siempre lo he dicho, parte de nuestra filosofía siempre la misma, no nos quejamos de nada, no nos quejamos de campos de entrenamiento, no nos quejamos de nada, nosotros nos adaptamos y seguimos trabajando y en el momento que conseguimos transmitir esa filosofía al grupo, el grupo también lo hace y rinde, así que son bajas importantes porque no les quiero quitarles mérito a los jugadores que no están, pero también creo que tenemos recursos más que suficientes para salir al campo y competir contra cualquiera, que es lo único que pedimos, competir, luego el resultado sabemos que depende de muchos otros factores, pero no poner excusas y salir en cualquier campo a competir. Y al que ya no veremos, no digo, sabemos ya más o menos la filosofía, me refiero a que tú en domingo cambiaste un poco la forma de jugar, no sé si vas a utilizar también esa forma de jugar o... Bueno, yo creo que ahora hemos descubierto además otras opciones, ¿no? Seguimos teniendo los dos delanteros, los delanteros fuertes, contundentes, que a lo mejor para una defensa como la que nos encontramos el domingo con dos centrales claramente definidos, una línea de cuatro, nos pueden venir bien, pero también tenemos la opción de meter ahí los tres puntas que metimos el otro día, más pequeños, más dinámicos, más opciones por dentro y por fuera. Creo que es una situación que para nosotros es ventajosa, porque en este caso el rival pues no tiene tan claro con qué vamos a salir y que vimos el otro día que da resultados, ¿no? Así que las manejaremos y las utilizaremos en función de todo, en función de los estados de forma y en función de lo que pensemos que nos va a plantear, ¿verdad? Sé que es partido a partido y que la noce para acabar la liga, pero da la sensación de que ahora es el momento del Alcoyano, ¿no? Por los rivales a corto plazo que tenéis, hablando un poquito, bueno, incluso el antequero, ¿no? Pero quiero decir que ahora es el momento. Después de Mérida, viene Baleares... Yo creo que ahí no debemos confundirnos. Hemos pasado un mes muy duro en cuanto a nombres y sobre todo porque hemos recibido en casa tres rivales muy duros de los que solo hemos conseguido sumar con el Castellón, pero es un poco lo que te he contestado antes. En este momento todo el mundo está peleando a muerte por todos los puntos, ¿no? La clasificación en algunas circunstancias es un poco engañosa porque hay equipos que arrastraron hasta diciembre pues o malas rachas o malos inicios y algunos hemos conseguido, me incluyo yo, salir de esa posición y otros todavía no, pero están saliendo, ¿no? Entonces ahí no nos debemos confundir. A priori viene un calendario más asequible. ¿Qué significa? ¿Que están peor clasificados que nosotros o que en este momento están en un peor estado de forma que nosotros? Yo para mí eso es un error. Primero, lo más importante somos nosotros mismos. Estar en un buen estado de forma, física y mental. Creo que tácticamente a estas alturas ya el equipo tiene claro a lo que tenemos que jugar y a lo que queremos jugar. Y sobre todo yo creo que ahora insisto una vez más en el aspecto emocional y en el aspecto mental. Vamos a intentar ir a por todas, cada partido, sabiendo lo que nos estamos jugando y que todo el trabajo que arrastramos de estos meses atrás, ahora, ahora es cuando hay que hacerlo fructificar. Muy bien, gracias.